¿Qué es el espacio público genuino que nació de un acto de gratuidad, generosidad, amor y pasión por el país? Que construyó, armó la república, que generó la biblioteca, que generó la Universidad de Chile, que generó el Museo de Bellas Artes, etc. Y hoy día al revés, nuestra élite lo que ha hecho en estas décadas lamentablemente es desintegrar ese espacio público que fue creado en el siglo XIX. Pero afortunadamente tenemos este lugar y es un refugio, este espacio público va a pasar a ser un refugio y estoy seguro que se van a revitalizar porque las nuevas generaciones van a buscar aquí el aire, el espíritu, van a buscar aquello que forma parte de lo más profundo, el ser de Chile, que está aquí, está en estos libros, está en estas salas, está en estas piedras, en estos muros. Y cuando de alguna manera este sistema, y así lo espero, cambie en sentido profundo, en un sentido espiritual, la Biblioteca Nacional va a permanecer. Gracias.